¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Al grandioso coleadero! ¡Grandioso coleadero! ¡En la cuchilla! ¡Sí! ¡En la cuchilla Jiménez del Teul! ¡Y en Socharro San Diego! Este domingo 19 de noviembre 2023 A partir de las 11 de la mañana se presenta Banda Piedra Verde Banda Piedra Verde Salieron de Valparaíso Las órdenes se las dieron Uno se va por la loma Otros por eso morir Banda Piedra Verde ¡De Chalchihuita Zacatecas! Sé que de morirme No me queda duda Banda Piedra Verde Guapas reinas estarán premiando Todos los pueblos y comunidades son bienvenidos Solo 20 puntos y 3 toros limpios ¡Esperamos!